Espacio Libre participación de la juventud, participación de diferentes sectores de la mujer y sobre todo también estamos viendo la participación muy importante de niñas y abuelas en esta ocasión muy especial. Vamos a platicar con el señor Delmi Delgado, encargada de la Dirección Municipal de la Mujer de Jacaltenango. Muchas impresiones en este día muy especial, un día muy importante para la reivindicación del derecho de ustedes, las mujeres, especialmente acá en Jacaltenango. Muy buenos días a cada uno de ustedes, pues me da mucha alegría, satisfacción de ver a todas las organizaciones, instituciones que nos están apoyando como municipio, ya no es la municipalidad en sí, sino que es el municipio de Jacaltenango, que es un día conmemorativo a nivel internacional y nacional que nosotros estamos coordinando. Les agradecemos a todos los integrantes de cada institución por abrirnos las puertas y cooperar durante la caminata y acá estamos presentes en frente del Salón Municipal, les agradecemos bastante. He tenido memoria que cada vez cuando se celebra este día tan importante, muchas veces lo celebran en el interior de los centros educativos, casi ha habido una pasividad de la mujer jacalteca, pero en esta oportunidad, como usted bien lo decía, gracias al apoyo interinstitucional, esta caminata está realizando en esta ocasión y considero que esta caminata y esta actividad que ustedes tienen contemplado en este momento, tiene sus objetivos importantes, ¿me podría señalar cuáles son los objetivos? Los objetivos importantes es que no solamente es una mujer, sino que en sí la mujer ya no solamente es ama de casa, sino que el municipio le apunta a la educación y les agradecemos bastante. Aquí está mi equipo de la dirección municipal de Jacaltenango, que estuvimos ahí coordinando a nivel institucional, es uno de los objetivos que estamos aquí representando al municipio, que se identifique no solamente con los valores culturales, sino que también a nivel internacional, que estemos aquí representando y siempre con la lucha de seguir adelante, gracias. Esta oficina muchas veces ha estado solamente como una fachada, sin presupuesto, ¿qué condiciones encontró usted esta oficina? Lamentablemente, resalto que la oficina con ningún documento, ninguna información, pero nosotros como equipo de dirección municipal de la mujer estamos ahí tocando puertas y gracias a Dios todas las instituciones nos están apoyando y cuentan con mujeres ya organizadas. Gracias, lamentablemente, que los equipos quemados, nosotros como municipalidad estamos saliendo adelante utilizando nuestros propios recursos. Por el momento, ¿cómo ha visto usted el grado de aceptación de parte del Consejo Municipal actual? Gracias a Dios, el Consejo Municipal y el alcalde municipal y su corporación municipal pues nos están apoyando, nos están respaldando y es uno de los grandes beneficios que tenemos como mujeres, como dirección municipal de la mujer. Les agradecemos bastante porque ellos ahorita se inclinan, son equitativos en todos los aspectos. Licenciado Bernardino, mucho gusto. Le agradezco también el espacio que nos brinda, reconociendo ya su labor durante muchos años acá en el municipio y la región Huista. Un saludo también para toda su audiencia en este día, en especial, por el día que se comemora el Día de la Mujer. Sí, como municipalidad pues tenemos una dirección municipal de la mujer con la cual se están empezando a coordinar acciones en pro de que también exista esa parte del desarrollo humano. Muchas veces no se le asignó un presupuesto a este tipo de direcciones porque no son proyectos que se puedan ver como el cemento, como la infraestructura, pero sí entendemos que la mujer juega un rol muy importante en el desarrollo de nuestros pueblos. No de ahora, sino desde épocas pasadas siempre ha sido así. Y en esencia, como municipalidad de este día, pues le brindamos apoyo a nuestra dirección, se hizo una marcha conmemorativa, se tiene actividades en este preciso momento en el Salón Municipal. Se respira un clima de mucha alegría en nuestro Salón. Muchas mujeres están muy contentas y nos manifiestan que qué bueno que la municipalidad le haya empezado a dar regalse nuevamente a este tipo de actividades, lo cual nos genera a nosotros satisfacción. Yo regularmente cuando hablo en público no me pongo nervioso, pero ahora sí. Como hablamos de empoderamiento femenino, ah, las mujeres sí que están tomando carácter. Pero qué bueno, eso lo digo en sentido figurado. Fuerte aplauso para cada una de las mujeres que están en este día. ¡Pero que se escuchen! La verdad que tenemos una oficina municipal de la mujer, una dirección, donde muchas veces se ha utilizado este espacio para temas de manipulación política. Yo creo que tenemos que inyectarle recursos económicos a esta dirección para que se vuelva objetivo la operación. Una oficina municipal de la mujer no debe estar única y exclusivamente para hacer tamales o piñatas o repartir dulces, porque ustedes, mujeres, son mucho más que eso. El hombre muchas veces dentro de su debilidad se va a la cantina a solucionar los problemas. La mujer dentro de su fortaleza es la que platica. Por eso nosotros, cuando somos hijos, seamos hombres o seamos mujeres, siempre acudimos a la mamá, porque es ese rinconcito de amor, de fortaleza, de cariño y de consejo que siempre nos ayuda a salir adelante. Y más aún, mujeres, que esta lucha que se conmemora hoy, este día, no la enfoquen en igualarse a nosotros los hombres. El respeto empieza de ustedes mismas hacia ustedes mismas. No vamos a hablar de un día internacional de la mujer cuando ustedes se queden callados ante las atrocidades que un hombre les haga. Aprendan a denunciar, aprendan a no quedarse calladas, aprendan a no solapar a esos hombres machistas, aprendan a entender que la dependencia económica no debe ser motivo para que un hombre les ponga el zapato en el cuello. Yo, por mi trabajo durante 10 años, he conocido y hemos empoderado mujeres que muchas veces dicen, no me puedo separar de él, porque va a ser de mis hijos. Y cuando esa mujer empieza a entender que como una hielera puede empezar a vender chocobananitos, heladitos, y empieza a emprender, ella se da cuenta que puede salir adelante sola, sin la necesidad de un hombre. ¿A qué quiero llegar con esto? Desde su naturaleza femenina, aprovechen este gran potencial que Dios le dio a cada una de ustedes y no luchen por ser como nosotros, luchen por ser mejor que nosotros desde su perspectiva de género. Gracias, señores. ... La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo